Plantas ornamentales, pijamas, bisuterías, bolsos, productos agrícolas, jaleas, chileras, caldosas, ropas, piñatas y hasta prendas para las mascotas. En fin, había de todo en la primera feria navideña que se realizó en Santa Rosa de la Palmera de San Carlos. Para las casi 60 participantes, la feria navideña es parte de un proceso de aprendizaje de cómo ofrecer y vender sus servicios y productos. De perro, hacer pijamas, blusitas, de toco, por lo que se considera rellos, de las cales, de toco. Vemos que también hay camas para las mascotas. Claro que sí, de diferentes tamaños, precios, de muy buena calidad, con garantía muy buena, digamos. ¿Qué le ha parecido a la feria? Ah, excelente, de verdad una oportunidad para seguir creciendo, digamos. La feria navideña es el producto de la idea de negocios de un grupo de mujeres, quienes reciben el curso de emprendimiento con el programa PRONAE, del Ministerio de Trabajo y la Fundación Ciudadanía Activa, en coordinación con la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa, por lo que esta comunidad se propuso que cada hogar exista una idea de negocios que lleve el sustento y a la vez la realización personal de sus ocupantes. Para los organizadores, la idea es que la feria navideña se siga realizando como una forma de dinamizar la economía de la comunidad y a la vez motivar a la generación de más emprendimientos. Gracias. 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 Gracias.